Música Bueno chicos es tiempo de seguir el especial del mes del terror y ver como Batman se defenderá de los esbirros muertos del acertijo así que sin más preámbulos comencemos Mira lo que sale del barro Su hedor es corrupto igual que su carne pálida y putrefacta Durante años se han podrido en la tierra de suidad gótica Se han sacudido los gusanos y lo olvido Se arrastran fuera de su fría cama para estar contigo Tú eres Batman y yo soy gótica Ese cariñoso solo quiere abrazarte igual que yo te quiero Batman Y te tendré muy pronto murciélago Pero mientras disfruta el baile Genial esto es fabuloso Estoy rodeado de cadáveres Esta vez el acertijo se ha superado Sus dedos se hunden en mi como barro de tumba Pero es fuerte Debo liberarme de él Veamos que tan fuerte es este muerto de verdad Aquí vemos que como puede Batman combate a los zombies Mientras el acertijo y sus cómplices observan todo desde lejos Y averiguamos que uno de los zombies es un hombre del acertijo Que al estilo de los susurradores se ha disfrazado de muerto viviente Los secuaces que están con el acertijo se preocupan Ya que él está actuando demasiado loco y violento Algo inapropiado de su forma de ser más sofisticada Pero piensan que quizás se debe únicamente a que le está dando la crisis de los 40 Mientras por su parte Batman sigue la lucha Tratando de acabar con los zombies Y decide que es momento de ponerse serio Más cadáveres El señor cloaca no me suelta Así que le rompo el brazo por el húmero Al hacerlo el hueso cruje como madera Interesante Los cadáveres caen como verdaderos muertos Todo menos uno El que gimió cuando lo golpeé Vamos a jugar a la necromancia señor cadáver Aquí vemos que el acertijo ve a su hombre que ha caído Y activa una bomba que le puso en el traje Para que Batman no pueda interrogarlo El ver esto altera y molesta a los otros dos secuaces Porque Jim era un amigo Y el acertijo solo lo mató Como si fuera alguien desechable Pero el acertijo enloquece más Y los amenaza con su arma Recordándoles que son criminales Ellos juegan este juego Y es un juego a muerte Al instante la camioneta arranca Y Batman los oye Y por eso se apresura para ir detrás de ellos La cosa no es muy difícil Ya que los secuaces están dejando de confiar en el acertijo Porque empieza a actuar como el guasón Entonces vemos que Batman los alcanza y da con ellos Y casi provoca un choque El conductor no le tiene miedo e intenta atropellar a Batman Pero en ese instante Enigma gira el volante para evitar que maten al murciélago Esperé hasta el último momento Y me arriesgué para saberlo Y ahora lo sé Al acertijo no le interesa matarme Me quiere vivo Creo que en estos momentos me salvaría la vida si hiciera falta Raptar bebés Toda esta mierda es para mí Me quiere Me usa Y tengo que saber por qué Aquí vemos que los secuaces del guasón están todavía más molestos Pues él está actuando no solo como un loco Sino parece una especie de fanático religioso extremo Cementerio de Ciudad Gótica Examino los cadáveres El guasón no está usando magia negra Esto es tecnología Cibernética Cibernética Robots disfrazados como zombies Esto fue costoso como tiempo y dinero ¿Y todo esto lo hiciste por mi acertijo? ¿Y este tipo del disfraz y la garganta reventada? ¿Lo pusiste aquí para poner algo de músculo para que el show durara más, cierto? Y al final el acertijo solo se liberó de su secuaz para que no hablara La chica del techo Los guardias Los bebés El acertijo está cambiando Ahora es un completo psicópata ¿Y qué noche más asquerosa eligió para eso? Sin luna Sin estrellas Y espera, ¿Ese sonido? Oh, el segundo bebé Ya solo tengo que encontrar dos más Empiezo a entender cómo es que se juega este juego Pero no cómo espera que juguemos Y me dejó una pista más para el laberinto Escrita en piedra Aquí vemos que la próxima pista del acertijo es fácil Ya que simplemente dice que encontrará a otro bebé en el 25 en el lugar en el que se disparó En la próxima parte regresamos al pasado Y vemos los intentos de la secta de Stockman para controlar al dios murciélago Ahí podemos ver todo el caos que se está gestando pues el demonio ha entrado y está atacando a los presentes Jefferson se salva porque cae hacia atrás y sale del alcance del ser Pero los demás están luchando por su vida Stockman quiere terminar el trabajo y controlar al monstruo Sacrificando al murciélago humano Aquel ser al que han preparado para este proyecto No puedo evitar llorar por el papel de la chica La pobre niña despertó y estaba libre de las pociones que les dimos Vio al ser y su mirada era puro terror Aquí seguimos viendo como todos los asistentes a la ceremonia huyen Dejando atrás a los que no pueden llegar a tiempo a la puerta Cuando unos cuantos se han salvado cierran la puerta y la bloquean lo mejor que pueden Dejando a la chica para que sea devorada por el demonio Junto a los que no pudieron escapar De tal modo Stockman y unos pocos de sus amigos escapan sabiendo que se han ganado el infierno Stockman después vende el lugar y se va a Canadá Pero sabe que está maldito y que no durará mucho tiempo Antes de morir me entero de que Jefferson se hizo político Otro más del grupo que sobrevivió se suicidó Y de los demás no pude averiguar nada Todo ha quedado olvidado Todo ese evento solo vive en nuestras memorias Las memorias de los que estuvimos en la ceremonia del murciélago En la próxima parte vemos a Batman que le da vueltas en la cabeza a todo lo que ha pasado Y se pregunta que es lo que sucede con Enigma y por qué se siente observado últimamente Y por qué está haciéndolo ir a esa parte de la ciudad tan insignificante No puede ser solo un fetiche de estilo gótico Después de eso Batman regresa a la mansión para descansar y relajarse Esto es mucho incluso para él Y se pone a reflexionar acerca del acertijo Le duele mucho la cabeza para pensarlo ahora Así que cae dormido En sus sueños Batman recuerda la noche que sus padres murieron Como se adentraron en el laberinto de calles y sombras Él quiere avisarles que no lo hagan Que corran Pero estando dormido él se convierte en un testigo mudo de la peor noche de su vida Al final Bruce despierta gritando por el sueño Y con el acertijo resuelto Sus padres fueron asesinados en la calle McKinley Ese es el nombre del presidente número 25 de Estados Unidos Quien fue asesinado a disparos Y al resolver este acertijo hace que Batman se haga una pregunta todavía más importante Y esta es preguntarse si Enigma sabe la identidad de Batman O si todo es una coincidencia La ciudad fue la que me hizo La ciudad fue la que hizo a Batman Después de eso vemos al acertijo que prepara la función Tiene un lance llama listo para sus matones Aunque los regaña por encenderlo Y les ordena que cuiden a los bebés Estos deben sobrevivir de momento Y bueno simplemente vemos como las preparaciones continúan Y nos enteramos que el acertijo se ha hecho con varios perros de ataque Unos bastante eficientes que ya se llevaron la mitad del brazo de uno de sus secuaces llamado Stefan Tras esto vemos a Batman que ha llegado hasta la calle McKinley Un barrio excelente para vivir si eres una cucaracha Ahí vemos como el murciélago entra como si nada a un bar de mala muerte a buscar información Y de la nada una vagoneta se estrella contra el lugar Y dos perros de ataque entran a matar gente a mordidas Uno de ellos le arranca el brazo a un ebrio antes de que pueda soltar su cerveza Y Batman como puede se enfrenta a los perros Pero en ese momento alguien le echa una mano Y mata a uno de los perros a disparos Este hombre resulta ser un policía que no estaba en servicio Pero por suerte llevaba su arma En ese instante un tercer perro que se había quedado atrás Ataca a Batman y derriba al murciélago que logra evitar la mordida Y mientras lucha con el perro en su mente reza para que el policía no dispare Ya que este está bastante ebrio Y muy seguramente los heriría a los dos y los mataría Por suerte antes de que eso pase Alguien le da un cuchillo a Batman Un cuchillo de plata con el cual el murciélago se ve obligado a matar al perro Cuando logra incorporarse Batman se da cuenta del hecho de que el cuchillo es de plata Algo que se le hace bastante raro y quiere interrogar al Batman Que fue quien se lo dio Pero no hay tiempo de eso Pues ahora el hombre está huyendo con el acertijo Batman decide perseguir la camioneta Y la intercepta y se da cuenta de que esta está vacía Y estaba siendo conducida por un dron a larga distancia Al final Batman toma el control del vehículo Para estacionarlo de manera segura Y que Enigma no atropelle a alguien Y mientras Batman hace eso El dron le manda un mensaje Que es la siguiente pista La cual es de hecho bastante fácil Ya que se nos dice que Enigma está entre Hamilton este y Bray Y será mejor que Batman se deprisa Porque el pequeño bebé tiene un juguete atorado en la garganta Y no puede tragarlo pero tampoco escupirlo No es nada de otro mundo Pero bueno muchos niños se han muerto ahogados por pelotitas de ping pong Al final vemos que Batman logra llegar hasta el lugar que le indicaron en la vagoneta Y al estar ahí la estrella Debido a lo furioso que está Y tiene un ataque de rabia en contra del acertijo Pero logra controlarse y baja por las cloacas Llegando a la parte más oscura de Gótica Estando en las cloacas Batman avanza un poco Y es emboscado por una fuerte luz blanca que lo deja ciego Y los hombres del acertijo logran darle una paliza al murciélago Pero el propio Enigma los detiene Y enciende una luz normal Entonces Enigma se burla de Batman Y se va dejando al pequeño bebé que está ahogándose Al punto de que ya está azul Pues su tráquea está obstruida por la pelotita de ping pong Batman no persigue Enigma pues su prioridad es ayudar al bebé Pero se da cuenta de que solo hay una cosa que puede hacer Así que toma el cuchillo y se prepara para hacerle una tráqueotomía Ya sabes lo que tienes que hacer Es fácil, lo has hecho antes Sabes cómo hacerlo y necesitas hacerlo Así que hazlo de una vez Y con esta horrible escena de Batman cortando el cuello de un bebé Es que termina esta escena Y bueno chicos eso es todo por ahora Díganme qué les pareció esta parte de la historia Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima